Bueno, hoy vamos a vivir un momento increíble, como es la colación de los estudiantes de la promoción 2021 del Colegio Preuniversitario General San Martín. Hoy tenemos el orgullo de recibir y formar parte de este egreso tan emocionante, con una cantidad de estudiantes de 188. Y el acto, bueno, el año pasado se hizo de manera virtual, solamente los estudiantes ingresaron y se transmitió por redes. Y este año, debido a la situación sanitaria que ha mejorado la vacunación, lo vamos a hacer respetando protocolos. Va a ingresar solamente un tutor y luego ingresa el segundo tutor y, bueno, obviamente respetando todo el protocolo, ¿no? Con la ventilación, con la sanitización del espacio, con la utilización de barbijo, siempre de una manera cuidada. Como siempre, termino en una etapa, una etapa de la escuela secundaria y, bueno, nos sentimos orgullosos de que puedan ahora realmente concretar sus sueños en una formación universitaria, que puedan ser felices en lo que puedan emprender, porque sabemos que como institución los hemos formado para que puedan tener un futuro muy exitoso. Así que, bueno, las expectativas son muchas. Gracias. 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 Gracias.